Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog, os habla Víctor y antes de nada, antes de empezar con los temas que nos ocupan hoy quisiera daros las gracias por la cantidad de comentarios que he recibido en el anterior vídeo, en el vídeo de formato digital contra formato físico porque la verdad es que me habéis dado muchas ganas de continuar, aparte de que habéis aportado algunos puntos de vista muy interesantes a ese debate que si no lo habéis visto pues os invito a que le echéis un vistazo. Bueno, también tengo que dar las gracias a otra persona que es Javi Ortiz, Javi Ortiz que es, si no lo conocéis, uno de los responsables del mundo del Spectrum, el podcast también es colaborador en el podcast Fase Bonus y aparte de eso tiene un canal en Youtube muy interesante que os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para que podáis ver. Javi es un gran experto en Spectrum y en temas retro en general y os aconsejo que sigáis o que echéis un ojo a su material porque merece muchísimo la pena. Bueno, pues Javi me propuso un tema, un tema bastante interesante para el debate de hoy que es una pregunta, la pregunta de ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Vamos con ello. Bueno, antes de nada quisiera pedir disculpas porque estoy un poco más de la garganta, de modo que si carraspeo en algún momento o algo por el estilo pues os pido disculpas de antemano. En tiempo de Galicia me he pasado factura. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, las personas que llevamos bastante tiempo jugando a videojuegos nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida con algunos títulos que por equis razones se han convertido en auténticas leyendas del mundo del videojuego, auténticas obras maestras. Estos títulos, en parte ayudados por la prensa del videojuego, han ido creando una especie de burbuja protectora que las hace inmunes ante cualquier discrepancia. Me refiero a que muchas veces, si criticamos estos juegos, la gente nos ve mal o empiezan a apartarnos o nos insultan o cosas por el estilo. Esto lo he visto mucho de veces. Estamos hablando de juegos del estilo de Half-Life, Ocain of Time, Castlevania Symphony of the Night, títulos que se consideran obras maestras atemporales y que están tan cerradas en la mente colectiva que es imposible contradecirlo. También hay personas que ven, por ejemplo, el juego retro, el pixel, por así decirlo, como la única forma viable de videojuego. Piensan que todos los juegos actuales son una mierda y que lo único que vale es lo retro, los juegos de antes. He reflexionado mucho sobre la forma que tenemos a veces de pensar con respecto a que cualquier tiempo pasado fue mejor. Me explico. Yo creo que hay tres razones fundamentales para pensar de esta manera. La primera y la segunda son discutibles. Y la tercera es la que nos convierte en irracionales. Ahora lo explico. La primera razón por la que creo que pensamos de esta manera es la nostalgia. La nostalgia hace que veamos esos productos, esos juegos que hemos jugado hace tiempo como cosas intocables. Esas experiencias que hemos vivido, ese momento de nuestra vida en el cual lo hemos jugado, pues hace que veamos esas cosas con cariño. Y hace que nos duela un poco que otros las menosprecien. En segundo lugar estarían causas objetivas. Las cosas objetivas, refiriéndome por ejemplo a este juego, por ejemplo Half-Life, supuso un hito dentro de la narrativa de los videojuegos. Y eso es innegable. O sea, eso es un hecho, es un hecho objetivo. Y es así. Hay muchos juegos, por ejemplo The Alien of the Dock of the Night of Time, primera aventura en 3D, en mundo abierto, llevada a cabo a la perfección. Por ejemplo. Pues este tipo de factores, es verdad, son innegables. Y convierten en un juego o pueden convertirlo en una obra maestra. Estos dos puntos son discutibles. Quiero decir, no por haber traído grandes cosas a la narrativa de videojuegos, convierte al juego en obra maestra. Y no porque a mí me haya causado un gran impacto cuando yo era pequeño o en un momento determinado de mi vida, convierte a ese juego en una obra maestra. Podemos discutirlo. Pero el tercer punto, el punto que nos hace irracionales, que nos hace discutir con otros, que nos hace pelearnos por estos temas, es el factor social. Con factor social me refiero a que se da el caso de que a lo mejor X grupos de personas piensan que tal juego o tal género de videojuegos o tal tipo de videojuegos, por ejemplo los videojuegos retro, son lo mejor que hay. Y a partir de ahí todo lo demás es mierda. Esta presión social de otras personas hace que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar o queramos pensar de manera parecida para no estar excluidos de ese grupo. Es un caso similar al que se da con los medios de comunicación. En los medios de comunicación a veces hay personalidades a las cuales podemos llegar a admirar incluso que nos dicen, pues esto es muy bueno o esto es muy malo. Y nosotros a pies juntillas amoedamos nuestro criterio a lo que piensa esa personalidad. Pero, ¿no os ha pasado alguna vez que a lo mejor estáis pensando en algún juego que es considerado una obra maestra y vosotros de cara a la galería decís que es un gran juego, pero en realidad a vosotros no os gusta? Este es el punto, ¿no? Este es lo más importante de todo esto. ¿Por qué? Porque pensando mucho sobre este tema me he dado cuenta de que muchas veces no somos sinceros con nuestro propio criterio, ¿no? Decimos lo que los demás quieren oír o por el contrario somos justo al revés. Decimos justo lo contrario a lo que dicen los demás por llevar la contraria y buscar un protagonismo, ¿no? Pero muy pocas veces somos totalmente sinceros con lo que pensamos, ¿no? Yo antes era mucho así, tengo que admitirlo. Antes, además, era muy poco tolerante con cosas que no me gustaran o estuvieran fuera de mis parámetros preconcebidos, ¿no? Pero llegó un punto hace años en el que me dije, mira Víctor, te estás perdiendo muchas cosas por cerrar tu mente, ¿no? Y bueno, pues desde entonces he cambiado mi manera de pensar y la verdad es que me va muy bien. He podido disfrutar de muchas cosas que antes no hubiera disfrutado si hubiera seguido con ese planteamiento, ¿no? A lo que quiero ir es a que ese punto social, ese punto de preocuparnos de lo que piensen de mí o ese punto de querer ser afín a otros, ¿no? Con el pensamiento, es el mayor enemigo y el que más propicia el hecho es esa pregunta, ¿no? Y el que más propicia la respuesta de sí, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Por eso yo os invito a que hagáis esa reflexión con vosotros mismos, ¿no? Que penséis si realmente habéis hecho eso alguna vez y sobre todo que penséis si realmente cualquier tiempo pasado fue mejor. Porque yo creo que que hayan salido obras maestras hace tiempo o que X tipo de videojuegos, por ejemplo, de retro, el pixel, fuera la hostia en su momento y fuera todo un hito en esa época, no quiere decir que no pueda llegar nada que no supere a eso, ¿no? Es simplemente esa reflexión la que os invito a hacer y, bueno, os invito a que comentéis lo que penséis al respecto de este tema. Ya sabéis, si estáis de acuerdo con lo que yo he dicho, si os ha gustado mi planteamiento, dedo para arriba, me gusta. Y si pensáis que lo que he dicho son una serie de gilipolleces absurdas y no estáis en absoluto de acuerdo con lo que he comentado, dedo para abajo. Así de sencillo. Lo que sí os pido es que expongáis el porqué, ¿no? Que digáis y expongáis en vuestros comentarios vuestra manera de pensar para que los demás podamos enriquecer un poco el debate y sobre todo para que los que estemos más dubitativos o la gente que tenga más dudas al respecto, pues pueda sacar unas conclusiones de todo esto, ¿no? Quiero dar las gracias a mi amigo Javi por haberme dado este tema, ¿no? Porque me ha parecido muy interesante y yo creo que, bueno, este planteamiento pues al menos os hará reflexionar un poco sobre esta forma de pensar, ¿no? Sobre la forma que tenemos de aferrarnos al pasado y demás, ¿no? Bueno, ya para finalizar espero que hayáis disfrutado del vídeo y si queréis contactar conmigo de forma personal podéis hacerlo de dos formas. Mandándome un mail a victor.complejohalanda.com o contactando directamente conmigo a través de Twitter en victor.fdz. Podéis mandarme temas como ha hecho el amigo Javi Ortiz o por el contrario, si queréis, pues podéis mandarme preocupaciones o cosas que queráis que yo comente aquí en el canal, ¿no? Bueno, sencillamente eso y nada más, chicos. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!